¡Mafiusa en 3, 2, 1! ¡Para Mafiusa! Están dando algunos segundos Ah, son los segundos que supuestamente le habían, entre comillas, regalado al equipo rojo y por si acaso, para que no haya ningún tipo de reclamo eran 30 segundos, si no me equivoco, lo que les habían dado antes en esa confusión que hubo entre ambos equipos y parece... El equipo rojo es el equipo campeón de la temporada El equipo campeón de la novena temporada ¡El equipo rojo! ¡Campeón, campeón, 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 campeón de la novena temporada! Una temporada más para el equipo rojo Una temporada más de felicidad para el equipo rojo Y aquí está la copa La copa que alzará el capitán junto con su equipo festejando este gran triunfo Una mención súper especial para Lisset Lanao ¡Felicitaciones, Lisset! ¡Felicitaciones, Mario Uribarren! ¡Felicitaciones a ambos equipos! ¡Felicitaciones, Mario! ¡Algo que decir rapidito porque el tiempo nos gana! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos campeones! ¡Gracias a todos los chicos del equipo! ¡A la gente que nos apoya! ¡El rojo, pues, es y será siempre el mejor equipo! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Felicitaciones, equipo rojo! ¡Equipo verde! ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario! ¡Esta es la copa que te debías de la primera temporada, hermano! ¡Felicitaciones con esta fotito del recuerdo! ¡Nos vamos! ¡Y les deseamos lo mejor absolutamente todos ustedes! ¡Y estén donde estén, los mejores deseos! ¡Mr. Pete, combate es... ¡Bocón! ¡Los queremos muchos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!